hola amigos hoy vamos a ver cómo se hace un avión con motor de goma tenemos aquí en este caso este avión que se llama hangar rack os explicaré brevemente cómo está hecho y ahora lo vemos con más detalles como veis está hecho con plástico del que se utiliza para envolver los alimentos y madera de balsa madera balsa de un milímetro y medio por aquí para las costillas balsa de tres milímetros para el borde de ataque y para el fuselaje esto es balsa de un y medio y la hélice con balsa de un y medio bueno yo he hecho aviones antes cuando era más joven he hecho aviones de este tipo pero ninguno volaba bien vamos ni siquiera se puede decir que volaba y yo creo que el detalle está en varias cosas que me he dado cuenta ahora el peso es fundamental es decir tú puedes decir bueno pues es un poco más os vais un poquito peor no si pesa más va fatal de hecho este modelo con 15 gramos que lo hice antes iba bastante peor que este que pesa 14 gramos incluida la forma entonces el peso fundamental otra cosa importante son las gomas entonces como es para hacerlo aquí en casa con lo que tengamos pues lo más seguro es que coja y alguna goma de estas que te venden en muchos sitios y son son cuadras estas gomas no son buenas porque no son muy elásticas digamos y no son buenas sin embargo esta otra está comprado en los chinos esta es rectangular y esta ya la elasticidad es mucho mayor y hay otras también de los chinos como está estas no están elásticas yo la veo más rígida pero es mejor entonces el grosor de la goma es importante fijaros que tenemos aquí estas tres gomas ya olvidándonos de que una es más elástica que otras pero por grosor este sería a un motor con poca potencia esta otra ya sería con más potencia y está con más potencia claro podemos decir o vamos a ponerle una goma gorda que es de potencia que suba eso para arriba fenómeno pero no yo aconsejo la más pequeña posible dentro de lo que el avión admita para volar porque la goma espeso por un lado y la goma si es muy potente sea demasiado gruesa para este modelo lo que va a hacer cuando vaya volando que al salir de la mano al despegar va a subir para arriba con lo que se va a encabritar y caerá entonces no nosotros necesitamos que el vuelo sea muy suave con un ángulo suave suave y para eso pues la goma tiene que ser más fina al ser más fina se puede dar más vueltas también luego la longitud de la goma aproximadamente para un modelo de estos tiene que ser así no vale poner una goma que se venga hasta aquí así recta se puede poner y volará pero va a estar menos tiempo en el aire bastante menos se nota una cuestión en este modelo es que lo he variado un poquito con respecto al plano está claro que en la garra si lo queréis hacer lo primero que tenéis que hacer es buscar el plano en internet no está el plano respecto a este plano nosotros vamos a hacer dos modificaciones importantes o tres no lo voy a mostrar que menos la primera modificación importante es la forma de sujetar el ala al fuselaje veis aquí esto hay un falso fuselaje podemos decir que el palo que he puesto aquí es un falso fuselaje que nos va a permitir que se arregla para atrás o para adelante incluso calzarlas por delante o por detrás según nos interese esa es una modificación importantísima que después quieres quitarle el palo de aquí bueno una vez que ya lo tiene ajustado y vuela perfecto se le pega un poquito se le pegan los palos estos al fuselaje y le quitamos el falso fuselaje con cuidado es una modificación otra es aquí atrás este gancho tiene que bajar un poquito porque en el esquema está pegado ahí al fuselaje y entonces la goma al enrollar aquí daría en el palo entonces nos quita potencia entonces hay que bajarle un poquito y otra modificación bueno aunque el plano no lo pone bien es el eje donde sujetamos el la hélice este eje se hace con un chupa chup con un palo de chupa chup con cualquier cosa así finita tiene que estar mirando hacia abajo y aparte de estar mirando hacia abajo más o menos en esta cantidad está mirando no sé si lo vaya a poder ver está mirando hacia la derecha eso con respecto a la hélice como está hecha que gira en este sentido eso para corregir el par el par motor que si no al girar la hélice en este sentido el avión gira en este otro entonces con eso lo corregimos eso no tan solo eso sino que cuando tiene más potencia el avión pues no no va a encabritar para arriba entonces digamos que ese ángulo hace que el avión sea más estable a la hora de volar si no con mucho motor el avión subiría demasiado para arriba y con poco motor demasiado para abajo entonces nos va a hacer más fácil el ajuste y en cuanto a la rueda como veis está puesta aquí de tal manera que se puede adelantar o atrasar de esa manera ajustamos el centro de gravedad bueno esto os quiero explicar un poquito cómo se hace la hélice mira tengo aquí según el plano nosotros recortamos un dos trozos de madera iguales así en base de un milímetro y luego lo que hacemos es coger algún bote algo ese así redondo y le ponemos mojamos la madera y se la ponemos aquí y en este caso no lo ponemos así recta lo tenemos que poner así la dejamos así hasta que se seque lo ponemos y hasta que se seque esto nos va a dejar luego la hélice cuando se seca con una curva podéis ver la curva que hace y entonces pues luego ya es simplemente sujetarla a un palo de pino en este caso el palo lo lijamos en un sentido y en otro para pegar la hélice y bueno con un talado hacemos los burillos por donde va a pasar el alambre de acero que aquí lo doblamos un poquito y lo pegamos el alambre de acero el más finito que podéis encontrar a un consejo el ala no la forréis con papel seda ni nada de eso porque tengo aquí uno este está en versión eléctrica que si podéis ver es cuando esto tensa pues se queda la ala fatal da igual que lo tenga bien colocado que cuando lo quita le quita los pesos va a pillar esta posición de hecho estaba medio bien entelado lo dejé en el coche un día que fui a volar y cuando lo cogí con el calor se tensó y se quedó así entonces papel seda como no sea en un fuselaje yo no lo utilizaría en un ala no porque nos va a tensar y no vamos a controlar la tensión bueno pues nada vamos a ver cómo cómo se hace este avión y veremos también un poquito como vuela venga vamos al asunto lo primero que hacemos es recortar una plantilla para las costillas dibujamos unas líneas separadas yo las separo 4 milímetros aunque deberían de ser menos pero va a ser más fácil trabajar así en este caso he cortado tres costillas para que veáis como son tenemos tres costillas la elijo un poco por abajo y por arriba también claro y preparamos los listones cortamos los listones que necesitemos de tres milímetros y de un y medio para luego poder trabajar y bueno aquí vemos ya tengo un ala hecha vamos a hacer la otra para que lo veáis como siempre en la mesa aunque esto es una tabla que no sirve para nada pero yo se protege ponemos sobre la mesa un plano a tamaño original y sobre el plano un trozo de plástico y ya podemos colocar con pesos como veis ahí podemos colocar las piezas en este tarugo que tengo en la mano es una pieza con un ángulo según el plano para que esa costilla primera tenga una inclinación y por el otro lado esa pieza es de ángulo recto entonces la utilizamos para que todas las demás costillas estén colocadas a 90 grados en fin hay varias técnicas para esto yo he visto que lo mismo colocan la pieza y después le echan el pegamento que igual le echan el pegamento y después colocan la pieza yo no he visto diferencia en el asunto pero bueno según os venga mejor en cuanto a los pesos que colocamos para que se mantenga la madera en su sitio pues ya veis tornillos cualquier cosa tuerca lo que tengáis a mano y aquí la herramienta es muy sencilla la herramienta es lo más sencillo bueno aquí ya terminamos con esta costilla y veis que a mí me sobra madera por uno y por otro pero bueno no importa porque luego lo cortamos y lo lijamos ya se queda al ras como tiene que ser y lijamos el borde de ataque para que mantenga el perfil puesto que el borde de ataque era cuadrado pues cuando lo unimos las piezas aquí están sueltas lo está viniendo con la mano comprobamos el ángulo y si hace falta pues se elija para que el ángulo sea el adecuado en este caso lo tuve que elijar ahora vamos a hacer el timón de profundidad como veis yo suelo suelo recortar primero las piezas y luego lo pego hay otras personas que van cortando y van pegando aquí ya al gusto del consumidor y usamos pues nuestras tuercas para que se vayan manteniendo las piezas en su sitio es importante porque así se nos quedan más planos este esta pieza se queda más plana porque siempre el plástico tiende a levantarse por un lado más o por otro lado menos con el timón de dirección hacemos lo mismo vamos colocando las piezas e incluso hay piezas que veis que me sobran igual que en el ala y esas piezas que le sobran pues es más fácil ajustar ahora sobre una madera la madera que tengamos desechable y ahí ya tranquilamente podemos cortar perfectamente a la distancia que necesitamos y lo lijamos también si hace falta lo que se nos queda perfecto el entelado fijaros utilizo plástico de este transparente se utiliza en la cocina para la comida es muy barato y yo lo arrugó porque he visto que por ahí lo arrugan creo que se utiliza se hace eso para quitar la electricidad estática que tenga y creo pero no está algo cierto caso que yo también lo he hecho y luego cogemos un marco aplicamos un marco y echamos un pegamento de estos malos de barra o hay quien le echa incluso una grasa lo que se trata solamente de sujetar al marco sujeta este plástico no se trata de pegarlo se trata de sujetar el marco nos va a servir para hacer varias alas y varios modelos si queremos entonces ya tenemos nuestro plástico sujeto que no pega yo lo que utilizo ahora un truco de colocar unos hierros debajo de ese plástico que protege al plano y encima colocó el ala luego vamos a poner sobre el ala el plástico de envolver el alimento en previo el proceso de echarle pegamento a el ala entonces esos hierros lo que hacen es que esté más elevado el ala está más elevada al poner esto si nosotros lo dejamos así y apretamos solamente en lo que es el marco se nos quedaría que el borde de ataque y el borde de fuga no haría contacto con el plástico entonces lo que vamos a hacer es echar ahí unos un peso unos hierros unas maderas con peso lo que tengáis lo más cerca posible del borde para que el plástico se ciña así a a la forma del ala si se hace falta por los lados también le echamos un poquito de peso y y esto queda bastante bien una vez que ya se ha secado lo sacamos con cuidado por si ha quedado un poquito de pegamento ahí y que no destrocemos la cosa y lo cortamos con una cuchilla como siempre sobre una madera que podamos que podamos marcar que no nos regañe y esto queda muy ligero ahora le damos con un soldador en este caso yo le he puesto un poco de alambre para para que pierda calor mi soldador era muy caliente y lo que hacemos es que quemamos un poco el plástico y no quedan bordes sueltos por ahí bueno la cola es más fácil de entelar simplemente dejamos caer nuestro nuestro plástico encima ya lo tenemos previamente tensado ahí y le pasamos la mano por encima de la superficie para que quede pegado esta es la parte más sencilla de entelar y cojamos nuestra tablilla y lo recortamos y ya tenemos todas las piezas enteladas vamos a hacer la pieza esta que es la que sujeta el ala veis ese falso fuselaje lo de la pieza grande puesto encima es en sí el fuselaje pero solamente para dar distancia entre esos palitos entonces la parte de arriba de esto iría a pegar a la ala pegamos todo ya lo tenemos y vamos a ver echa para allá hombre echa para allá se va un poquito con la izquierda veo la luz veo la luz la luz hija hija tú controla que no se estrelle yo voy grabando yo voy grabando pero control no se estrelle uy el día de hoy no es muy bueno hay un viento aquí que no nos deja avanzar hostia 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 que se va para allá hostia a correr a correr menos más que no le da mucha fuerza el pressI me ha dicho que aquí hay una nave que se puede echar pero yo creo que en esta nave vamos a pillar algo quitame el muro, que lo rompo que lo rompo ahora le he puesto un detector de muro que va a hacer que esto cuando lo detecte, corrige bueno, realmente lo que pasa es que esta nave está tan agujereada que hay corrientes descendentes, fijaros ahora como baja es que ahí hay una corriente descendente espero que os animéis en este tipo de avenas que son muy, muy económicos